Oh, 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 oh Ale, le, 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 le Ay, que el fenómeno Oh, 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 oh Este es mi Cuba Oh, 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 oh Cuba, ay, que linda es Cuba Siempre haces fiesta Como tú ninguna Ya tú eres Cuba Ay, que linda es Cuba Con la bota puesta Traigo el hacho vuelta Pa' que no te equivoques Oh, 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 oh Que bien se ve Oh, oh, oh Si miro a usted Oh, oh, oh Si vienes te quedas A tu manera Oh, oh, oh Que bien se ve Oh, oh, oh Si miro a usted Oh, oh, oh Este es Cuba, mi gente Como tú quieras Vengo representando mi isla La más dura del Caribe La que no se da por vencida No creemos en coche bomba Ni menos en suicida Porque siempre andamos conectados Matando la liga Somos gente humilde Con el respeto ganado Y el que venga Hacenos daño Que tenga cuidado Muchos años En conjunto Trabajando Puesto pa'l asunto Mi bendición Pa' los que están del lado allá Que tienen todas sus familias Del lado acá Que están buscando ese peso honradamente Pa' tirar un salve A toda su gente Salud y suerte Así me dijo mi bisabuela Antes que se me muriera En la gloria esta Por eso vuelvo y repito Hay que echar pa'lante Ando no ande Esto es Cuba Oh, oh, oh Que bien se ve Oh, oh, oh Si miro a usted Oh, oh, oh Si vienes te quedas A tu manera Oh, oh, oh Que bien se ve Oh, oh, oh Si miro a usted Oh, oh, oh Esto es Cuba Mi gente Como tú Quiero Que bien se ve Ay, qué linda escura Siempre agarro fiesta Como tú ninguna Ya tuve escura Ay, qué linda escura Con la bota puesta Traigo el hacha puesta Pa' que no te equivocas Oh, 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 qué bien se ve Oh, 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 si miro a usted Oh, 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 si vienes te quedas A tu manera Oh, 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 qué bien se ve Oh, 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 si miro a usted Oh, 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 esto es Cuba mi gente Como tú quieras Bienvenido a otro capítulo Donde la vida es corta, yo soy su discípulo Bote de hierrón, tabaco vano Chica por doquier Gracias que a ti ya no vivo en casa de guano Es muy fácil echarle la culpa al sistema No comparte esos verbales, eso es tu problema Yo me superé y me la gané Porque se sufre y se goza Esto es Cuba Ay, qué linda escura Siempre está de fiesta Como tú ninguna Como tú ninguna Ya tú es Cuba Ay, qué linda escura Con la bota puesta Traigo el hacha puesta Pa' que no te quiero Oh, 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 qué bien se ve Oh, 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 si miro a usted Oh, 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 si vienes te quedas A tu manera Oh, 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 qué bien se ve Oh, 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 si miro a usted Oh, 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 esto es Cuba Mi gente Como tú mira Arquiel fenómeno Alfa, mi uno Yo soy de Cuba Cinco estrellas De mi tierra linda y bella Seguro Pa' que nadie se equivoque Pa' los de aquí, pa' los de allá Leñador cien por ciento Tu negronato Tu sound Pa' que no te viva el cuento Eso es pa' que sepa el concepto de lo que es ser latino No te